Esta semana en la pregunta más preguntada, la pregunta ganadora, el Honda Accord del año 2018 en adelante. Este vehículo muy preguntado por nuestros seguidores últimamente, lo que hemos revisado podemos decir que su soporte del motor o el módulo de ABS ha sido casi siempre donde tiene alguna falla. Luego de ahí es un vehículo de pocos problemas, algunos ciertos sensores y problemas eléctricos pueden presentar el modelo 2018, pero ya a partir del 2019 todo eso fue corregido. Así que búscalo 2019 en adelante, viene con dos motores, 1.5 turbo y 2.0 turbo, tienen buen consumo, el 1.5 es CVT y el 2.0 tiene una transmisión de 10 velocidades. La versión Sport, así que ya tú sabes, es un vehículo que te puede dar buen consumo en la ciudad, alrededor de los 30 kilómetros para el tamaño del vehículo es bueno. Luce bien y es una opción diferente para el que no quiera andar en un Honda Civic que es más común. Honda Accord a partir del año 2018, la pregunta más preguntada de esta semana. Honda Accord a partir del Heatburgo pad 哦, Señor�ahn. Honda Accord Honda Accord a partir del T Westminster Honda Accord a partir del Beach Honda Accord a partir de laisu